Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la Organización Territorial de España, centrándonos en sus comunidades autónomas y sus provincias. España está dividida en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. A continuación, veremos de forma detallada cada una de estas comunidades, indicando cuál es la capital de cada una de ellas, así como descubriendo las provincias que las componen. En primer lugar, empezaremos por el norte. Galicia es una comunidad autónoma con una capital muy conocida, Santiago de Compostela. Esta ciudad es famosa por su catedral y su importancia religiosa en el Camino de Santiago. Galicia tiene cuatro provincias. Coruña, donde podemos destacar la Torre de Hércules y, como no, el Deportivo de la Coruña. Lugo, donde destaca la Playa de las Catedrales y su Muralla Romana. Pontevedra, donde podemos encontrar la Ría Paisas y el famoso vino albariño, además de ser cuna de autores como Ramón María del Valle Inclán y Ourense, donde destaca pueblos como Rivadavia, la capital de Riveiro. En segundo lugar tenemos la Comunidad Autónoma de Asturias. Tiene como capital a Oviedo. Aquí encontrarás paisajes verdes, hermosas montañas y una rica tradición gastronómica. Es una comunidad uniprovincial donde podemos ver el Parque Natural de los Picos de Europa, visitando lugares tan maravillosos como los lagos y el Santuario de Covadonga. A continuación tenemos la Comunidad Autónoma de Cantabria, que tiene como capital a Santander. Esta ciudad costera es conocida por sus playas, como la del Sardinero. Al igual que Asturias, es una comunidad uniprovincial, donde destacan las Anchoas de Santoña y las Cuevas de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También podemos visitar el Parque Natural de Cabárceno. Continuando por el norte, nos encontramos con el País Vasco, con Vitoria como su capital. El País Vasco es una región llena de cultura, historia y tradiciones únicas. Y cuenta con tres provincias. Álava es la provincia más grande y se encuentra en el sur del País Vasco. Es famosa por sus vinos, especialmente el Rioja Arabesa, uno de los mejores vinos de España. Guipúzcoa es la provincia más pequeña. Aquí se encuentra la ciudad de San Sebastián, destacando la Playa de la Concha, así como el equipo de fútbol de la Real Sociedad. Y por último tenemos Vizcaya, que es la provincia más poblada. Aquí se encuentra la ciudad de Bilbao, famosa por su Museo Guggenheim y por su histórico equipo de fútbol, el Atleti de Bilbao. A continuación nos encontramos con Navarra, una comunidad uniprovincial cuya capital Pamplona es mundialmente conocida por sus famosas fiestas de San Fermín. Pero Navarra no solo se trata de Pamplona, destaca en la ciudad medieval de Estella o el Parque Natural de las Bardenas Reales. Al sur de Navarra nos encontramos con la Rioja, conocida por sus viñedos y su producción de vino de alta calidad, el Rioja. Su capital es Logroño, una ciudad vibrante con muchos lugares históricos para visitar, como la Catedral de Santa María de la Redonda y el Puente de Piedra. Continuamos con Aragón, una región increíblemente diversa y fascinante, cuya capital autonómica es Zaragoza. Aragón tiene tres provincias. En primer lugar Huesca, es la provincia más grande y es conocida por sus paisajes montañosos, destacando el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido y sus pueblos medievales como Aiza. Zaragoza. En esta región destaca la ciudad de Zaragoza, conocida por la Basílica del Pilar, así como por las fiestas del Pilar donde se cubre a la Virgen con un manto de flores. Y Teruel, es conocida por su arquitectura mudéjar y su rica historia. Destaca la leyenda de los amantes de Teruel, así como el parque temático sobre dinosaurios Dinópolis. También puedes encontrar preciosos pueblos como Albarracín. Cataluña, es una comunidad autónoma ubicada en el noreste de España, limitando con Francia y el mar Mediterráneo. Está compuesta por cuatro provincias. En primer lugar Girona, es una provincia situada en la parte norte de Cataluña, es conocida por su hermoso casco antiguo medieval y su famoso río Oniar. Barcelona, es la capital de Cataluña y es la segunda ciudad más grande de España. Es conocida por su arquitectura modernista como la Sagrada Familia y el Parque Güell, así como por el FC Barcelona, uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Tarragona, destaca por sus costas en ciudades como Cambrils o Salou, así como el impresionante patrimonio romano que podemos encontrar en Tarragona. También destaca por contar con la presencia de Portaventura. Y por último tenemos Lleida, es una provincia que se encuentra en la parte occidental de Cataluña, conocida por su paisaje montañoso incluyendo los Pirineos. A continuación veremos la Comunidad Valenciana, cuya capital es Valencia, es una comunidad donde encontrarás hermosas playas y una rica tradición gastronómica entre las que destaca la paella. La Comunidad Valenciana tiene tres provincias. Castellón, esta provincia es conocida por su naturaleza virgen y sus pueblos pintorescos como Peñíscola, donde destaca el Castillo del Papa Luna, así como el equipo de fútbol del Villarreal. Valencia, la provincia de Valencia es una joya cultural, donde nos encontramos en Valencia con la ciudad de las artes y las ciencias, destacando el Oceanografi como el acuario más grande de la Unión Europea. También destaca el Valencia Club de Fútbol. Y Alicante, es una provincia conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Es un destino turístico a nivel mundial, destacando Benidorm. También destaca la producción de turrón en Gijona. La Comunidad Autónoma de Murcia es uniprovincial, cuya capital es Murcia. La ciudad de Murcia es un lugar lleno de vida y cultura, destacando su impresionante catedral, así como su conocida gastronomía, como la ensalada murciana o los paparajotes. La región de Murcia es mucho más que su capital, donde destacan Cartagena, con su legado romano, Lorca, con la fortaleza del sol, los carnavales de águilas y cabezo de torres, así como la manga del mar menor. Continuando por el sur nos encontramos Andalucía. Es la comunidad autónoma más poblada de España, cuya capital autonómica es Sevilla. Se mantuvo bajo el régimen musulmán durante muchos siglos, cuyo legado se aprecia en sus ciudades y arquitectura. Consta de ocho provincias. Almería. Es conocida por sus hermosas playas como Cabo de Gata y su clima cálido, y también es famosa por sus paisajes desérticos y por ser el escenario de muchas películas del oeste. Granada. La provincia de Granada es hogar de la famosa Alhambra, uno de los monumentos más visitados de España, así como de Sierra Nevada. Además, es cuna de escritores como Federico García Lorca. Jaén. La provincia de Jaén es famosa por la producción de aceite de oliva, siendo la mayor productora del mundo. También cuenta con ciudades como Úbeda y Baeza declaradas Patrimonio de la Humanidad. A continuación tenemos Córdoba. La provincia de Córdoba es conocida por su impresionante Mezquita Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es conocida por su gastronomía, especialmente el San Morejo cordobés. Málaga es una provincia conocida por la costa mediterránea, destacando pueblos como Nerja, donde se grabó la mítica serie de Verano Azul, así como el lujo de Marbella. También destaca por sus espetos de Sardira. Sevilla. La provincia de Sevilla destaca sobre todo por su capital, donde podemos encontrar su Catedral, la Torre del Oro, la Plaza de España, que ha sido escenario de varias películas, así como su famosa Semana Santa. Cádiz. La provincia de Cádiz es conocida por su costa atlántica y sus vientos, especialmente en Tarifa, un paraíso para los amantes del sur. También es conocida por sus carnavales y sus chirigotas. Huelva. La provincia de Huelva es conocida por sus playas brígenes y sus marismas, destacando el Parque Nacional de Doñana y la Aldea de Rocío. A continuación, por el oeste nos encontramos la Comunidad de Extremadura, que tiene como capital Mérida, que destaca por su gran riqueza histórica de la época romana con Emérida Augusta. En cuanto a su gastronomía, destaca por su jamón ibérico. Tiene dos provincias, Cáceres y Badajoz. Cáceres y cuenta con una gran cantidad de sitios históricos y naturales. Entre ellos se encuentra el Parque de Monfragüe y la ciudad medieval de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Badajoz es la provincia más poblada de Extremadura y cuenta con gran riqueza cultural. Destaca la ciudad de Badajoz con su impresionante Alcazaba y su catedral, además de la mencionada Mérida. Ya yéndonos al norte nos encontramos con Castille y León, que es la comunidad autónoma más grande de España y cuenta con nueve provincias. León es una provincia con una gran variedad de paisajes, desde las montañas de los Picos de Europa hasta los Valles del Bierzo. Además, también destaca la Catedral de León. En la provincia de Palencia, destaca la ciudad de Palencia con la Catedral de San Antolín. También puede visitar el Canal de Castilla, una impresionante obra de ingeniería del siglo XVIII que se extiende por toda la provincia. Burgos es una provincia donde destaca su catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También puede visitar el Castillo de Burgos. Zamora es famosa por su impresionante conjunto histórico-artístico. Su catedral es impresionante y el Castillo de Zamora es otro lugar imprescindible. Valladolid es otra provincia con una gran riqueza histórica y cultural. Su plaza mayor es impresionante y su catedral es una visita obligada. Soria es una provincia con una gran belleza natural. El parque natural del Cañón del Río Lobos es magnífico y el Monasterio de San Juan del Duero es un lugar que no te puedes perder. Salamanca es otra provincia con una gran riqueza histórica y arquitectónica. Su universidad es una de las más antiguas de Europa, donde Miguel de Unamuno fue nombrado rector vitalicio. Ávila es una provincia famosa por la muralla medieval y su catedral gótica. También fue cuna del expresidente del gobierno Adolfo Suárez. Segovia es famosa por su acueducto romano, uno de los monumentos más impresionantes de España. También puede visitar el Alcázar de Segovia, Castillo, que inspiró el Castillo de Disney de Blabel y Blancanieves. A continuación veremos Castilla-La Mancha. Se encuentra en el centro de España y es conocida mundialmente por ser el escenario principal de Don Quijote de La Mancha. Su capital es Toledo y está compuesta por cinco provincias. Uno, Guadalajara, es conocida por sus parques naturales y su arquitectura medieval, destacando pueblos como Sigüenza o Molina de Aragón. Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, mezcla de la cultura cristiana, judía y musulmana. Podemos encontrar el famoso Alcázar de Toledo, una antigua fortaleza que actualmente acoge un museo militar. En la catedral podemos observar obras del pintor renacentista El Greco. Cuenca es conocida por sus casas colgantes y su impresionante catedral gótica. También destaca la ciudad encantada situada en el centro del Parque Natural de la Serranía. Ciudad Real es el hogar del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un hermoso humedal donde se pueden ver muchas especies de aves. También destaca por sus vinos y quesos de alta calidad. Albacete es la capital española de los cuchillos y las navajas y también el hogar del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. También destaca por su feria, una de las más grandes e importantes de toda España. Y luego nos vamos a la capital, Madrid, y su provincia tiene mucho que ofrecer. Madrid es la capital de España y es conocida por su arquitectura impresionante, con edificios como el Palacio Real o la Puerta del Sol, por su cultura destacando los museos más importantes de España como son el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. Pero también hay espacios verdes y parques como el Parque de Retiro, la Casa de Campo o la Sierra de Guadarrama. En cuanto a su gastronomía destacan los callos madrileños o los bocadillos de calamares. Y por supuesto destacan los dos equipos de fútbol más importantes de la ciudad, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. A continuación veremos los archipiélagos. En primer lugar, las Islas Baleares están situadas en el mar mediterráneo y su capital es Parma. Tiene cuatro islas principales. Mallorca es la isla más grande y popular. Destaca por sus hermosas playas y su catedral, así como por ser la residencia oficial de veraneo de los reyes en el Palacio de Maribén. Menorca es más relajada y tranquila, ideal para aquellos que buscan un ambiente más sereno. Ibiza es famosa por su vida nocturna y sus fiestas, pero también tiene hermosas playas. Y Formentera es la más pequeña y también la más tranquila y virgen. Luego nos veremos el archipiélago de Canarias, que es un archipiélago de origen volcánico situado en el océano Atlántico, al noreste de África. La capitalidad de la comunidad autónoma es compartida entre las ciudades de las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Este archipiélago está formado por siete islas principales. Tenerife es la isla más grande y poblada. Aquí encontramos el Parque Nacional del Teide, donde se encuentra el pico más alto de España. Gran Canaria es conocida por sus impresionantes dunas de arena en más palomas, así como por sus plátanos. Lanzarote es conocida por su paisaje volcánico único y sus impresionantes cuevas. Fuerteventura tiene algunas de las mejores playas de Europa y es un destino popular para los amantes del windsurf. La palma es conocida por su belleza natural y su cielo nocturno estrellado, también por la erupción volcánica que se produjo en 2021. En la Gomera puedes encontrar impresionantes acantilados, bosques de laureles y pequeñas aldeas. El Hierro es la isla más pequeña y menos poblada. Y por último tenemos las dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Ceuta está situada en la costa norte de África, justo al lado del estrecho de Gibraltar, lo que significa que tiene una mezcla única de influencias culturales españolas y marroquíes. Destaca las murallas reales y la puerta califal. Melilla es una ciudad autónoma situada en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo, en la frontera norte con Marruecos. Destaca la ciudad vieja de Melilla, que cuenta con una gran cantidad de edificios históricos y monumentos datados en el siglo XVII. Cada comunidad autónoma tiene características únicas y hermosos paisajes. Desde las playas del Mediterráneo hasta los Pirineos, España tiene algo para todos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para estar alerta sobre mis nuevos vídeos.